Tras cuatro años de ausencia, Alex Ubago regresa a la escena musical con nuevo álbum, el cual será lanzado en la primavera de este año y del que se desprende su primer sencillo Míranos. El material contendrá 11 temas inéditos que Ubago compuso durante los últimos tres años. El cantautor español aseguró que su estilo ha evolucionado desde su primer disco, ya que ahora tiene dos hijos y ve el amor y desamor desde un punto de vista de alguien más viejo. Notimex.